Bueno les tengo muy pero muy buenas noticias a todos aquellos videógrafos que siguen haciendo video con cámaras Canon Nada, dejando el chiste a un lado La semana pasada Canon anunció que sacaba un nuevo firmware El 1.4 La realidad es que ese firmware a muchos nos sorprendió Hace un tiempo que se rumoreaba que Canon iba a sacar un nuevo upgrade para la R6 Donde iba a mejorar un par de cositas de video Pero la realidad que nos sorprendió a todos Hace unos meses atrás si ven en mi canal van a ver que hice tres videos que se llaman Mi relación de amor y odio por la Canon R6 Bueno, hoy esa relación de amor y odio cambió más para amor que de odio Obviamente que hay un par de cositas que siempre están que queremos que se mejoren Y Canon siempre siendo Canon no creo que las vaya a mejorar Pero si este upgrade que nos dieron ahora cambia mucho en cuanto a la funcionalidad de la Canon R6 Sobre todo en el área de video En el área de fotografía la cámara sigue siendo excelente Como siempre lo dije es una excelente cámara de foto Pero la realidad es que en los últimos años las cámaras de Canon, DSLR y mirrorless No se especializaron muy bien en darnos las mejores herramientas de video ¿Cuáles son las dos nuevas funciones que tenemos hoy en día en la Canon R6? Número 1, la posibilidad de poder grabar en el nuevo perfil de color Z-Log 3 Antes con la DOS R y con la DOS R5 y con la DOS R6 estábamos limitados a grabar en el perfil Z-Log común Hace unos meses atrás como dije la R5 sacó un nuevo update donde le daban el perfil Z-Log 3 Pero como siempre Canon se hace esperar La R6 tuvo que esperar un par de meses más y recién ahora lo tenemos ¿Cuáles son los beneficios que nos va a dar este nuevo perfil? Básicamente es que nos va a dar un poquito más de rango dinámico Sobre todo en los highlights No es un perfil que nos dé un rango dinámico como un Z-Log 2 o un Z-Log 3 de la Sony A7C3 O como el V-Log de la Panasonic Voy a dejar ahora en la pantalla Vamos a dejarlo en este costadito Van a ver los charts donde van a ver el perfil Z-Log original O sea el Z-Log 1 de la R6 Que tiene entre 10 y 10,5 puntos de rango dinámico El punto número 11 es casi inexistente Van a ver que el perfil Z-Log 3 ahora nos va a dar entre 11 y 12 puntos de rango dinámico Y obviamente liderando el mercado de las mirrorless y de estas cámaras compactas que hacen video La Sony A7C3 y la Panasonic S1H que se van a posicionar entre 12 y 13 puntos de rango dinámico Como vieron el rango dinámico no está a la altura de la Sony Ahora igualmente voy a estar compartiendo un par de videos para que vean un poquito de Z-Log 3 con grading Pero la realidad es que el Z-Log 1 estaba muy limitado Nos daba entre 10 y 10,5 puntos de rango dinámico Cuando teníamos que exponer en situaciones de luz muy muy difíciles Como por ejemplo un pleno sol al mediodía Era muy difícil exponer a los cielos O sea lo que nos iba a pasar era que como no teníamos tanto rango dinámico en la parte de los highlights Íbamos a clipear los cielos y íbamos a perder toda información Hoy en día lo que hace el Z-Log 3 es darnos un puntito más de rango dinámico en los highlights Perdemos un poquito de rango dinámico en los shadows o en un ratito voy a hablar de eso Y lo que nos va a hacer es cambiar el ISO base Es decir pasar de un ISO base 400 a pasar un ISO base 800 Esto nos va a permitir dos cosas Primero el sensor de la R6 es un sensor de 20 megapíxeles Todos saben que cuantos menos megapíxeles tenemos menos ruido vamos a tener en la imagen La R5 es mucho más ruidosa por tener los 45 megapíxeles que tiene Entonces ahora al tener el ISO base en 800 nos va a permitir grabar situaciones de luz más oscuras Porque el ISO base es 800 entonces nos va a permitir poder exponer un poquito más arriba Muy muy importante Si nunca grabaste en Z-Log o si nunca grabaste en Z-Log 3 o en Z-Log 2 Y no estás acostumbrado a grabar en Log Te voy a decir lo siguiente Hay un montón de videos que tengo en mi canal Y hay un montón de videos que están desparramados por todo internet y por todo YouTube Tenés que exponer dos puntos arriba Y es muy importante que tengas un monitor externo para poder exponer Un monitor externo lo que va a hacer es poder mostrarte la exposición que tenés Mucho mejor al monitor que te da la cámara Y te va a permitir poner un LUT Ese LUT técnico de convertir Log a REC709 te va a permitir ver Cómo estás exponiendo los highlights Y es muy probable que cuando expongas dos puntos arriba grabando en Log Vaya a saber que pierdas información en los highlights Quedate tranquilo, no hay ningún problema Mucha de esa información la vas a poder recuperar en POST Pero por qué se graba dos puntos arriba y no normalmente como grabamos en un perfil común Porque cuando grabas en Log vos tenés que exponer arriba Para que cuando hagas la corrección de color O apliques un LUT técnico Después un LUT creativo Y todos esos LUTs se empiecen a stackear Vos vas a ver que la exposición y el contraste No, el contraste no disminuye O sea, la exposición va a disminuir Porque estás poniendo layers, estás poniendo capas sobre el video Y el contraste se te va a incrementar Entonces si vos grabaste oscuro Lo que te va a pasar es que cuando empieces a corregir el color Y luego le empiezas a hacer el color grading Vas a ver que todas esas sombras van a empezar a tener ruido ¿Por qué? Porque vos vas a tratar de exponer bien la imagen Vas a tratar de darle contraste, saturación y demás Y cuando levantes esa imagen Cuando en el programa de edición agarres la curva Log Y la lleves a Rec.709 Vas a ver que en el lugar de las sombras Es decir, en las partes oscuras de la imagen Vas a ver un montón de grano Por eso es que siempre se graba dos puntos arriba Así que es muy importante grabar dos puntos arriba Vas a ver ahora en la pantalla Que voy a estar dejando estos clips Que grabé esta semana probando el CILOC3 Y vas a ver que todos estos clips Están expuestos un poquito más arriba de lo normal Y cuando se aplica el LUT La exposición se corrige Obviamente que también hay un trabajo mío De corregir la exposición Y tratar de dejar los balances como tienen que estar Pero siempre, siempre, siempre Van a ver que yo trato de exponer Un punto y medio o dos puntos arriba Aplico el LUT Y la exposición se va a acomodar Eso es muy importante Si queremos grabar en Log Como dije Y repito Y no tener el ruido O no tener grano Otra diferencia que hay entre el CILOC1 Y el CILOC3 Es que en el CILOC1 La imagen ya venía muy saturada O sea Te da menos contraste que un perfil común Pero la imagen era bastante saturada Entonces yo lo que hacía era Ir al menú Y en la parte de saturación Le bajaba la saturación Porque el CILOC1 te permitía hacer eso Pero igual Bajando la saturación Lo que pasaba era que El color cuando lo traías en post Y le dabas contraste y saturación Nunca quedaba bien Lo bueno que tiene el CILOC3 Es que si vas a estar grabando Con una C300 Mark III Con la Canon C70 Y con otras cámaras De la línea profesional de Canon Te va a ser mucho más fácil Porque el CILOC3 Va a estar en otras cámaras De la línea profesional de Canon Y va a ser muchísimo más fácil Empatar las cámaras Mismo empatar la cámara Con otras cámaras De otras marcas Como sea la Sony A7C3 O las Panasonic O cualquier otra cámara Que hoy en día Tenga un poquito más De rango dinámico Que lo que nos ofrecía El CILOC original Eso no es todo Las buenas noticias continúan Como dije Si vieron mi video anterior De relación de amor y odio a Canon Dije algo que no podía entender Por qué Canon hoy Al año 2020 Cuando salió la cámara Bueno ahora 2021 Todavía no implementaban El Dual Rec O el Rec Relay Recording ¿Qué significa eso? Básicamente que todas las cámaras Que tienen Dual Slot Hoy en el mercado Te graban Un clip de backup En el segundo slot Hasta hay algunas cámaras Que en el segundo slot Te graban un backup Y podés seleccionar Para que te grabe Un archivo en proxy O sea Un archivo Mucha más baja calidad Para poder llegar a tu casa Y trabajar en tiempo real Si no tenés una computadora Tan potente Eso Canon nunca lo ofreció En esta línea de cámaras Si lo ofrecía En la línea Cinema Pero si me preguntan a mí Yo creo que Canon Se dio cuenta Que le erró fiero Cuando saqueó la cámara Y toda la competencia Absolutamente Toda la competencia La ofrecía Es algo que cámaras Como la Sony La Panasonic La Fuji Ofrecen ya De fábrica Que es que cuando vos grabás En el slot 1 El slot 2 Está haciendo un backup Al mismo tiempo Entonces Si Por esas casualidades La memoria número 1 Se te corrompe No pasa nada Porque tenés un backup En la memoria 2 No tenía sentido Que Canon haya sacado Dual Slot En estas cámaras Solo ofreciera Un backup En la parte de foto Y no ofreciera Un backup En la parte de video Y como le dije En el video anterior No había una limitación De hardware No había una limitación Técnica Era simplemente Que un ingeniero Ahí se ponga A codear Y ponga que La grabación Vaya también Al mismo tiempo Al slot 2 Lo hicieron Muchas gracias Canon Eso es una muy buena noticia Para nosotros Los videógrafos Particularmente Para los videógrafos Que hacemos eventos sociales Yo Es el día de hoy Que siempre digo No entiendo Cómo hay videógrafos Que van a hacer bodas Y graban A una sola memoria Teniendo la opción De grabar En dos memorias Ya sea con una Panasonic Con una Sony O ahora con una Canon Si la cámara te ofrece La posibilidad De grabar Al mismo tiempo En dos memorias Por favor Hacelo ¿Qué te cuesta Comprar una segunda memoria? La realidad es que nada Una memoria SD De 128 GB Promedio Vas a estar Encontrándola Entre 50 y 70 dólares Dependiendo Qué tipo de memoria es Cuando sacas cuentas Es mucho más fácil Y mucho más barato Pagar 50 o 70 dólares Por una segunda memoria Para hacer un backup Que el día de mañana Pagar por un dolor de cabeza Si perdiste un material Que es irrepetible Y no se puede volver a hacer Así que La opción está Si tenés una Canon R5 O una R6 Te recomiendo Que pongas Una segunda memoria En el segundo slot Y te evites Dolores de cabeza Bueno Vamos a ir al menú Y vamos a ver Cómo configuramos Estas dos funciones nuevas Van a apretar El botón de menú Y van a ir Al menú Número 3 Y van a venir acá Donde dice Canon Log Settings En Canon Log Settings Van a tener La opción De que El Canon Log Este apagado Y la cámara Va a estar grabando En un perfil H.264 En 8 bits Y si quieren activar 10 bits En H.265 Van a ir A la opción De Canon Log Que era la que teníamos O ahora la Canon Log 3 O ahora la Canon Log 3 Canon Log Lo que nos va a permitir Es poder configurar El tipo de saturación De la cámara En Cinema EOS Original O Neutral Yo como les dije antes Me gusta usar Neutral Porque es un poquito Menos saturado Que el Cinema EOS Original Vamos a ir A la opción De Canon Log 3 Y esta opción La van a ver Que está En gris No podemos acceder Y como siempre digo A mi me gusta El espacio de color BT Rec 709 Así que Siempre Configuro El BT 709 Es un poquito Más contrastado Que el BT 2020 Y que el Cinema Gamut Si ustedes quieren tener Absolutamente El perfil Más lavado Y más Descontrastado Perdón Van a ir a El perfil Cinema Gamut Esto no significa Que van a tener Más rango dinámico Sino que El perfil Se va a grabar O la imagen Se va a grabar Un poquito más Flat Más chata Eso es para activar El C-Lock 3 Y en el caso Que quieran activar Que las dos Memorias Se estén grabando Al mismo tiempo En video Van a ir A la herramienta A la llavecita Al menú amarillo Y la opción Número 1 Acá Van a tener En record Function Card Folder Select Blablabla Van a clicar ahí Y ahora van a tener La opción De En el menú 3 De Rec Options De video Rec to Multiple Esto significa Que va a grabar Al mismo tiempo Las dos memorias Como nos damos cuenta Que esto está activado Cuando vamos al menú Original de la cámara Acá Vamos a ver Esas D Duplicadas En el medio De la pantalla Arriba de Lo que yo llamo El exposímetro Que está mal dicho Pero bueno Yo le digo así Y van a ver Que hay Una D En un cuadradito Con un segundo cuadradito Esto significa Que Nos da la tranquilidad De que todo Lo que vamos a estar grabando Está siendo duplicado En la segunda memoria Dejame en los comentarios Que pensás Para mí Son muy buenas noticias Si bien La R5 Y la R6 En términos de rango dinámico No están A la altura De la poderosísima Y super Archimega Super cámara La Sony A7C3 Estos son buenas noticias Nos dieron un poquito más De rango dinámico En la parte de video Vuelvo a decir Pausa La parte de foto Es excelente La cámara Nunca Nunca Me falló Nunca Me presentó Algo raro En la parte de foto El rango dinámico Es excelente El low light performance O la performance De ruido Que tiene la cámara Es excelente Tiene muy Pero muy poco ruido Comparado con La 5D Mark IV O la EOS R Igual comparado Con la EOS R5 Que obviamente Como dije Tiene muchos megapíxeles Entonces ese ruido Se nota La cámara en foto Es excelente Pero en video Estábamos necesitando Dos cosas Número 1 Rango dinámico Lo tenemos Es un poquito más Pero ayuda Número 2 Que podamos grabar A las dos memorias Al mismo tiempo Lo tenemos Así que Muchas gracias Quedarían dos cositas Para arreglar Para que la Canon R6 Sea una cámara Muy pero muy competitiva En el mercado En la parte de video Punto número 1 Que esto es Un tema serio Y yo lo experimenté Hace unas Dos o tres semanas Atrás En este calor de Canadá Que fue una tormenta De calor increíble Estaba haciendo un evento Tenía la Sony A7C3 La Canon R6 Y la otra Sony A7C3 Todas las cámaras Grabando en 4K A los 20 minutos La Canon R6 Me empieza a tirar El warning de temperatura Por las dudas Corté el clip Volví a poner a grabar Y a los 6-7 minutos La cámara se apagó Y casi por 30 minutos La cámara La prendía Pero no me dejaba grabar En 4K Podía grabar en HD Pero no podía grabar En 4K Así que eso sería genial Si Canon Consigue una solución De comprimir más Los archivos De poner menos bitrate Lo que sea Pero de permitirnos Tener por lo menos Por lo menos Una hora de grabación Continua en 4K Sería ideal Obviamente tenemos El limitante O el límite estúpido De los 30 minutos Que ya no es más necesario Pero bueno Siempre que llegamos A los 30 minutos Cortamos y volvemos a grabar Pero sería ideal Poder llegar a grabar Una hora constante Sin tener problemas De temperatura Y número 2 Que esto también lo dije En el video anterior De mi relación De amor y odio Con Canon Es que La cámara tiene En la ruedita de arriba La opción de poner C1, C2 y C3 Que son los Custom Mode Que tiene la cámara En la parte de video Perdón En la parte de foto Funcionan perfectamente En la parte de video Todavía no lo podemos setear Entonces vos me preguntás ¿Para qué sirve eso? Vos podés setear Que la parte El seteo C1 Sea para grabar En 4K60 El seteo C2 Sea para grabar En 4K24 Y el seteo C3 Sea para grabar En 1080 a 100 cuadros Entonces en un evento En una situación En la parte de video En 4K60 En 4K60 Y no podés No es que no tenés tiempo Pero querés tener El acceso rápido Como los tenés En otras cámaras Puedas cambiar La ruedita Y puedas tener El acceso solo Con girar la ruedita En este momento Para ir al menú Y apretar La parte de calidad De video Y cambiar De 4K A 1080 Obviamente Lleva un poquito Más de tiempo Y sería ideal Que Canon Nos permita Cambiar esa configuración Girando la ruedita Así que bueno Como dije Los leo En los comentarios Si pensás Que esto A la R6 La deja Un poquito Más cerca De las otras cámaras Que ofrecen Un muy buen video En el mercado Deja tu comentario Voy a estar leyéndolo Y bueno Como siempre Hasta el próximo video Nos estamos viendo Chau 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 Chau